Estamos ya nuevamente en esta mesa de diálogo y acuden a nuestra invitación el señor doctor Eduardo del Pozo, concejal de Quito, y el señor concejal licenciado Edi Sánchez. A los dos les quiero agradecer. Se ha discutido a inicios de esta semana y toda esta semana nuevamente un tema que puede volverse recurrente, no sólo porque ahora es una parroquia, pueden venir de otras, ya hubo una decisión de los interprovinciales, ¿no es cierto?, se mantienen los subsidios a los urbanos. Entonces, este es un tema que algún rato lo van a tener que plantear y antes de darle el señor concejal Edi Sánchez, es el presidente de esta comisión, ¿no es cierto?, pero yo quisiera en cambio, antes de darle la palabra al presidente de la comisión, ver un concejal que está también ahí, pero que tiene que ver, porque están solos, ¿no es cierto?, individualmente. Hay una política, una definición de política para el transporte público de mejoramiento en medio de todas las obras que se están iniciando, pero este que es más real, que está represado y que algún rato se va a tener que enfrentar. Bienvenido, doctor del Pozo. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación, buenos días, Edi, y un saludo a todos los oyentes. Efectivamente, se ha discutido dentro de la comisión de movilidad este proyecto de ordenanza, que lo que busca es que el Consejo Metropolitano discuta cinco alternativas que han sido planteadas por la Secretaría de Movilidad, en base a un estudio, en el que justamente se plantean algunas alternativas que servirían para paliar hasta cierto punto los pedidos ciudadanos del grupo de transportistas, ¿no?, de este gremio de transportistas. Entonces, hemos discutido en la comisión de movilidad y hemos dado paso para que el Consejo sea el ente que efectivamente discuta, porque esto efectivamente es un tema bastante polémico que tiene que ser analizado en profundidad, mi querido Francisco. Esto lo digo efectivamente porque son muchas cosas los parámetros que tenemos que ir analizando e ir discutiendo para poder tomar la mejor decisión con respecto a este tema. Evidentemente, son 13 años que no se han subido los pasajes al gremio de transportistas en el sector rural, ¿no es cierto?, desde las parroquias rurales hacia el distrito metropolitano de Quito. ¿Y esos no tienen un subsidio? Y esos no tienen, por lo pronto, un subsidio. Cabe mencionar en este punto que son recién un año, un año y medio aproximadamente, que el municipio de Quito asumió la responsabilidad, la competencia total en materia de movilidad y recién desde hace un año y medio es que podemos tomar decisiones en relación a las tarifas y a determinadas medidas en temas de movilidad con respecto a las parroquias rurales, por ejemplo, o al urbano también. Bien, entonces, son 13 años que no se han tomado medidas para compensar o analizar los precios de los pasajes, no se han subido estos precios. Pero evidentemente, esto tenemos que analizar, si es que es procedente en este momento, en esta coyuntura nacional, en donde nosotros tenemos una crisis nacional agobiante, estamos en una debacle económica bastante fuerte, en donde los índices de desempleo siguen aumentando, en donde las deudas del gobierno central con los municipios es bastante amplia, con los gobiernos autónomos descentralizados en general, con el municipio de Quito, cerca de 51 millones de dólares. Pero también una valoración, perdón, Eduardo, pero también una valoración de si el precio que se está cobrando, eso no es justo. Por supuesto. Eso es que cubre o no la necesidad. Eso es parte también del análisis. Y justamente se ve esa necesidad de que exista un aumento en el precio. Pero hay que ver la oportunidad para analizar y tomar la decisión correcta. Porque efectivamente también tenemos que ver que existe un sector rural de nuestra ciudad de Quito y un sector urbano. Y el sector rural generalmente, y en el caso de nuestra ciudad así es, y creo que en la mayoría del país también, el sector rural es el que menos ingresos económicos tiene, el que menos capacidad de gasto tiene. Y me atrevo a decir que, claro, en este momento de crisis, todo el mundo y todos los oyentes así lo querrán. Querrán aumentar su sueldo, querrán aumentar sus ventas, querrán aumentar sus ganancias. Porque estamos en una época de crisis. Todo el mundo necesita mayores ingresos. Poder cubrir las necesidades. Porque efectivamente la crisis se está sintiendo cada vez más. Y ellos han hecho manifestaciones para solicitar estos aumentos. Pero claro, nosotros también, como Consejo Metropolitano, tenemos que discutir esto y ver si es que son factibles o no estos aumentos y estas medidas. Porque también de ahí por medio están un sinnúmero de ciudadanos, 600 mil quiteños aproximadamente, que viven en las parroquias rurales y que eventualmente se podrían ver afectados por una decisión que se tome en el Consejo Metropolitano. Entonces, nosotros tenemos que ser muy lógicos, discutir y analizar esto en profundidad para tomar la decisión más adecuada. Yo creo que no es el momento. Yo creo que esta decisión no debe ser tomada en este instante por los momentos de crisis que está atravesando el país. No creo que sea prudente aumentar los costos de los pasajes, ¿no es cierto? Pero sí existen en este mismo estudio de movilidad algunas alternativas que nos plantean. De estas cinco alternativas, existe una alternativa interesante, que es la tercera, que es mantener el estado actual. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que se implemente un sistema integrado de recaudo. Esto lo habremos visto en otros países y es muy normal en otras ciudades del mundo, en donde tú tienes un sistema integrado de recaudo, tienes una tarjeta electrónica magnética o un boletito que compras en determinado sector, tú compras ya los pasajes que tú estimas al mes, al año y cada que vas subiendo una unidad, se te va descontando automáticamente de esta tarjeta. Entonces, eso va a permitir primero un sistema de información mucho más amplio al municipio, una modernización de todo el sistema de transporte. Y claro, va a permitir analizar con mayor profundidad cuántas personas han subido en tal unidad, en tal ruta, en tal sector. Y eso, evidentemente, va a permitir tomar decisiones mucho más adecuadas. Y evidentemente, si bien es cierto que hoy por hoy, de acuerdo al estudio, existe un déficit, digamos, en la recaudación de determinadas rutas. Están casi, casi a pérdidas, según el estudio. Es importante mencionar que en época de crisis no es prudente aumentar esos pasajes. Para ellos mismos. Saludo nuevamente al concejal Edi Sánchez y le diría, la comisión se ha visto que acosada con estos pedidos y estas reflexiones que hace Eduardo del Pozo, usted diría, usted va a tener un primer informe, además de la Secretaría de Movilidad. ¿Hay alternativas? ¿Tienen ustedes ya algún estudio que diga, si hace falta esta posibilidad de que alguien esté perdiendo y algunos dicen, si estuviera perdiendo no estaría trabajando? ¿Cómo funciona esto? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Un saludo a la radio audiencia. Buenos días, Eduardo, doctor Rocha. Es un trabajo de 14 meses. Cuatro mesas de diálogo con los prestadores del servicio, con las parroquias, con las autoridades. Mesas temáticas como el análisis de los costos de operación, participación ciudadana, tarifas y, bueno, esquemas operacionales, índices operacionales. Todo un compromiso en el que han ido construyendo lo que es este proyecto de ordenanza presentado por el alcalde, porque así establece la norma. Nosotros hemos venido... Pero que ha sido nutrido por las propuestas de ustedes. Desde luego. Hemos venido dando seguimiento, hemos pedido otros informes, se ha hecho una ampliación a la consultoría inicial, que ha profundizado justamente y ha sustentado, pues, en cinco alternativas de solución. Ya lo ha mencionado Eduardo un par de ellas. La que le parecía a él la más oportuna. Vale indicar que el proyecto de ordenanza se centra en la alternativa de transferencia del incremento de las tarifas en cinco centavos, el 20% de la tarifa básica, al usuario. Al usuario, ¿no? Al usuario. Así dice el artículo 5, establecer las tarifas que los usuarios deberán cancelar durante la prestación del servicio de transporte. Y está establecido aquí 13 rutas con tramos y una serie de esquemas de costos. Perdón, ¿es 20 centavos o el 20%? El 20% 5 centavos. 20, ya. Hay un antecedente, creo que debe considerarse, la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito, en el año 2012, vía resolución, establece un incremento del 25%, es decir, el proyecto de ordenanza que estamos proponiendo al Consejo. En una diferencia de 5% menos. Inclusive está en menos de lo que es la tarifa incrementada ya a nivel nacional. Ya. Hay problemas graves como el de la cooperativa Flota Pichincha, que tiene márgenes de explotación positiva que están sobre el 69%, porque ellos han venido cobrando el pasaje en 39 centavos, la tarifa básica, la básica. En cambio, Express Antisana viene enfrentando pérdidas del casi 17% porque se ha ceñido a la tarifa de 30 centavos. Miren, ni los unos ni los otros estaban en la tarifa básica y sin embargo habían estas distorsiones. Las rutas, las frecuencias y los criterios de cada operadora han venido funcionando aquí. Lo que se quiere evitar justamente con la aplicación de una nueva estructura tarifaria, los abusos, los atropellos, los cobros arbitrarios y de pronto también la aplicación al bolsillo de los quiteños, que hoy por hoy están pagando de manera informal víctimas de abusos mucho más de lo que se está proponiendo aquí, muchísimo más. Entonces las operadoras han manifestado su deseo de mantener justamente lo que establezca la norma, el incremento en la tarifa básica de 5 centavos, es decir, el 20%, insisto, menor a lo que está a nivel nacional vía resolución estableciendo la ANT. Ahí hay una injusticia, digamos así, con los operadores del servicio. ¿Pero qué se justifica en tanto en cuanto para los ingresos de ellos? Desde luego. El artículo cuarto de esta normativa que está proponiéndose establece compromisos para cumplimientos de los índices de calidad. Antecedente ya de febrero 21 del año pasado que nosotros... Pero siempre se intenta de eso, ¿no? Sí, no, eso es... Se habla cada vez que va a haber o había una de esas que va a mejorar el servicio, que van a tener horario. ¿Sí cree usted que sí se está aplicando? Por supuesto, hemos dado pasos importantes y no de ahora. ¿Cuáles son? Para citar un poquito este tema, la respuesta tecnológica que se inició ya hace tres años con el establecimiento de lo que es la caja común para reducir las pérdidas negras o déficit por no pago de pasajes en 30%. ¿Cuántos están en la caja común? ¿Cuántas de la...? En el transporte urbano prácticamente están todos, excepto un porcentaje muy bajo. Previo al cumplimiento de indicadores operacionales en el transporte público urbano, se paga la compensación. Aquí estamos hablando de que hay que cumplir índices de calidad. Uno de ellos es justamente el de la caja común, el compromiso de mantenimientos preventivos y correctivos, el manejo adecuado de lo que es la planta administrativa, capacitación de los conductores, información al usuario, mecanismos de accesibilidad a población vulnerable, tercera edad y discapacitados. Bueno, una serie de aspectos que tendrán que también irse ampliando y que, desde luego, es compromiso de los concejales someterlos a auditorías permanentes y severos controles. Porque si bien es cierto, hemos construido una normativa con la participación de la ciudadanía, de los prestadores del servicio y de la autoridad, hay compromisos que se traducen en pacto social reducidos en el artículo cuarto a lo que estamos mencionando. ¿Qué ha recogido de la ciudadanía, por ejemplo? ¿Qué le dijeron? ¿Que estaba bien? ¿Que era oportuno? ¿Que ese servicio, si vale, subirle el valor? Más que percepciones de carácter a veces subjetivo, lo que se ha querido es justamente satisfacer una demanda. Los cobros indiscriminados se eliminan en el momento que se establece una estructura tarifaria sustentada técnicamente. Le decía yo, una consultoría y estudios ampliatorios. Sí, sí, claro. Aquí debemos avanzar en esta dirección. Ya mencionó algo, Eduardo, en el sentido de que la implementación de sistemas inteligentes, SIRSA-SU, Sistema Integrado de Recaudo, Sistema de Apoyo a la Operación, Sistema de Información al Usuario, inmersos en un sistema de administración global que pueda dar una respuesta tecnológica a los más de 4 millones de viajes que se hacen en la capital, 1.300.000 viajes en el sistema integrado, 2.200.000 viajes en lo que es transporte público, urbano y rural, y casi un millón de viajes que serán los que alcancen con Metro y con Quito Cables necesitan esta respuesta tecnológica. ¿Cuánto necesitan de inversión en tecnología para hacer esto? Se estima para este proyecto que ya en la ordenanza que se trató en primer debate, estamos esperando ya cubrir una mesa técnica, llevarlo a segundo debate, son cerca de 80 millones de dólares. Obviamente esto el municipio no cuenta y por eso el modelo de gestión que se ha implementado en este proyecto de ordenanza de respuesta tecnológica con la implementación de sistemas inteligentes es vía un modelo de concesión. Desde luego con adecuados controles, fiscalización y también un retorno para el municipio que es el que está proponiendo este tipo de negocio al privado. ¿Qué vamos a encontrar o cuál es la propuesta de la ordenanza cuando los usuarios, digamos, a ver, ya ahí están técnicos, todo eso está, pero ¿qué vamos a encontrar como servicio? ¿Se comprometen a algo los transportistas? Desde luego la disposición final de la ordenanza establece que la Secretaría de Movilidad es la encargada de la ejecución de esta norma y la Agencia Metropolitana de Tránsito del Control. Aquí tienen que haber fedatarios, tienen que haber supervisores, fiscalizadores que vayan evaluando de manera aleatoria este servicio y aplicando las sanciones que fueran el caso. Yo no participo mucho de que vía represiva, sanciones, multas, etc., podamos mejorar la calidad del servicio. Creo que hay que darle el salto cultural, hay que someter a las operadoras y a la planta administrativa y a los conductores a un proceso de enculturación, entender que ellos son empresarios, que hay un cliente que tiene que ser atendido debidamente, que debemos ser competitivos, y eso es un proceso de cambio cultural que toma su tiempo. No porque aprobamos ahora la ordenanza, mañana ya tenemos una mejora de la calidad sustantiva. Esto es un proceso que tiene respuesta cultural y respuesta tecnológica, como la que me permití indicar, doctor, que va a tomar su tiempo, pero es necesario. ¿Qué otra cosa más usted encuentra o encuentra la comisión como necesidad, señor consejero? O sea, ¿qué sumamos al compromiso social, al compromiso de los operadores y el compromiso del consejo? ¿En qué está? ¿En saber administrar bien esto, esta relación? No, no el consejo, porque usted sabe, el consejo legisla y fiscaliza. Claro. Quien ejerce las competencias del control es la AMT. La AMT, yo percipo que tiene que ser fortalecida, robustecida, de tal suerte que este ejercicio de competencias, que es un componente más para alcanzar la calidad total en el transporte, en todas sus expresiones en la capital, debe ser manejado adecuadamente. Hoy por hoy, creo que eliminar los abusos, los cobros indiscriminados, a través de estructura tarifaria elevada a la categoría de norma en el artículo quinto de este proyecto de ordenanza es fundamental. Es un paso que se da adecuado. Lo importante es entender que ha sido sustentado a través de estudios y ampliación de estudios para poder llegar a lo que tenemos. Y en el caso de lo que decía el concejal del Pozo, ¿es oportuno o no? Él dice no es oportuno. Mire usted que la AMT, como menciono, con resolución en el 2012, cuando ni siquiera se pensaba de pronto en sistemas inteligentes, sino máximo en carga común, resolvió este incremento del 25%. Porque a lo mejor ahí era oportuno, no habían los problemas que tenemos ahora. Creo que nosotros debemos tener la capacidad de abstraernos de coyunturas de orden socioeconómico y político y sobre todo, sobre todo, llevar a cabo aprobaciones de normativa que satisfagan las necesidades de la población sustentadas técnicamente. En ese sentido, no hay que caer en el círculo vicioso. No doy buen servicio, dicen los operadores, porque no tengo una tarifa justa, como tienen a nivel nacional. Y tienen razón. Y no se da este servicio justamente porque no ha habido los estudios y la decisión política. Y no hay tarifa justa porque no hay buen servicio. Ese círculo vicioso ha hecho que vaya prácticamente deteriorándose el servicio de transporte. ¡Ay, no! Como estamos en esta coyuntura política... No, 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 por política, no estoy de candidato. Eso le puedes llevar a la asamblea. Y lamentablemente no soy ni siquiera filiado, es cosa que sí me gusta. Estamos viendo que si costos operacionales están anclados durante 13 años, lo dice Eduardo, es necesario revisarlos. Creo que esperar a que pasen de pronto la crisis, no sé qué tipo vaya a dar la crisis. Ahí también tengo una preocupación. O que pase la coyuntura política, creo que no es tan justo para la población rural que demanda que ya se ponga un freno al público indiscriminado. Eduardo, ahí hay dos consideraciones. Entonces, claro, uno dice que pueden descubrir que alguien puede manejar políticamente eso y es cierto. Porque si es una decisión ahora ya local, alguien nacional puede decir que es culpa de los concejales, del alcalde. Sí, pero también está esta otra realidad. No, que hay que tomar una decisión y hay que regularizar. Porque en realidad, si es que no hay una posibilidad de responder a lo ilegal, lo ilegal nos cuesta más. Dos consideraciones importantes a lo que se ha manifestado aquí. Primero que de ninguna manera es justificable una falla en la calidad del servicio porque no existe un incremento en las tarifas. O sea, de ninguna manera puede justificarse una mala calidad en el servicio, un maltrato al cliente, que no paren en las paradas, que no cumplan con la normativa nacional, que no cumplan con la normativa local porque no se les alza las tarifas. Eso de ninguna manera tiene una justificación. Eso se lo está argumentando. Me parece positivo que se lo ponga en la mesa de discusión. Pero ese cumplimiento, ese buen rato al usuario, ese cumplimiento de la normativa tanto nacional como local, no puede estar atado al incremento de las tarifas. Una. Segundo, que siempre es importante el análisis de la coyuntura económica del país. No tanto política, dejemos la política a un lado, pero la oportunidad de poder subir o bajar los precios de una tarifa de transporte siempre depende de la economía local, de la ciudad, nacional, para que se vuelva accesible o no. Por ejemplo, hace aproximadamente un año, creo que, si no me equivoco, Eddy, nosotros aprobamos un subsidio a la tarifa del transporte del servicio dentro de la ciudad, del transporte urbano. ¿No es cierto? Subsidiamos. Nosotros aprobamos ese subsidio, una compensación. Un incremento a esa compensación. Una compensación, ¿no es cierto? Que representa aproximadamente un valor de aproximadamente mil dólares a cada transportista, si es que cumple con determinados parámetros de calidad. Esa fue la compensación que aprobamos nosotros en el Consejo Metropolitano, con voto de quien te habla también. Yo lo aprobé. Me asumo esa responsabilidad, por supuesto, porque para eso fuimos elegidos y para eso se tomó la decisión. Pero en ese entonces, el municipio de Quito tenía la capacidad económica para pagar, para subsidiar, digamos así, o para compensar este medio de transporte. Es un subsidio. Y efectivamente, ahora también, una de las alternativas, una de las cinco alternativas, justamente también se habla de una entrega, de una compensación. Ustedes han evaluado, perdón, pero evaluaron ya los mil que les están dando. No tienen esa capacidad económica para poder dar esta compensación, efectivamente, al transporte rural. Entonces, ahí viene un tema. ¿Por qué al alquiteño dentro de la urbe, digamos, le damos un subsidio? Y al sector rural, no. Cuando el sector más afectado económicamente, el disminuido, el que menos ingresos tiene, también es el sector rural. El que viene más lejos. Exacto. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que ir analizando de una manera objetiva, técnica, por supuesto. Pero ya han evaluado. Y analizando la oportunidad. Y el subsidio local han evaluado si se está cumpliendo. A quienes no han cumplido, sí existen informes de la Secretaría de Movilidad y efectivamente a los transportistas, señores transportistas, que no han cumplido con sus compromisos, que no han cumplido debidamente las normas, no se les ha dado esa compensación. Sí, sí, sí. No tengo los datos de este instante aquí, pero en la comisión. El 5% Sí, efectivamente, no se ha pagado a todos aquellos que han incumplido. O sea, sí se está dando cumplimiento a esta compensación. Sí hay una evaluación y un seguimiento a eso. Sí existe una evaluación y son sancionados con el no pago de esta compensación a quienes no cumplen con la norma. ¿Cuándo la recomendación del concejal del Pozo sería, este no es un momento, hay una contracción económica, la crisis? ¿Hasta cuándo deberían sostener esto? ¿Hasta cuándo tenga para pagar una compensación? Está próximamente a llegar a segundo debate el sistema CIRSA-SU, que es el sistema integrado de recaudo y sistemas inteligentes que permiten una articulación adecuada de todo el sistema de movilidad. Porque esto es importantísimo para la movilidad de la ciudad, este proyecto de ordenanza que está próximo a llegar a segundo debate, como se mencionaba aquí. Efectivamente, eso va a constituir un sustento, un pilar básico para la toma de decisiones, porque vamos a tener información oportuna, clara, adecuada de qué rutas son las más usadas, de qué servicios, qué sectores de la ciudad tienen menos acogida, qué sectores de la ciudad no tienen servicio de transporte público, porque esto también pasa y que también requieren. Y eso definitivamente requerirá una articulación total, incluso con los metrocables, con el metro de Ejito, así es que llega a concluirse. ¿Cómo se integra todo el sistema? Articulando todo un sistema integrado de movilidad. Entonces, yo creo que, primero, en época de crisis, no creo que es oportuno. Yo creo que si tomamos unas buenas decisiones en el 2017, a menos de ocho meses, efectivamente tendremos ya un cambio en las perspectivas, en las perspectivas económicas del país. Efectivamente. Y ahí, efectivamente, tomar una decisión lo más correcta y lo más técnicamente adecuada. Esa es la recomendación realmente. Y a ver, esta recomendación, claro, tiene que ver con los tiempos y con los momentos. Y además, la técnica y la realidad, la otra esa de que pueden ser que los transportistas digan, si seguimos así, quebramos. A ver, si es que efectivamente no tendrían una rentabilidad y hubieran parado el servicio. Sí. Claro que es así. Y no será que sí. O sea, efectivamente aquí se habla de que existen un par de rutas que están funcionando con déficit. Ya. No estoy dudando del estudio, que ha tenido incluso hasta una consultoría para tener estos resultados. Pero si es que efectivamente no tenían una rentabilidad, ¿cómo han venido funcionando? Entonces, ¿por qué no se pronunciaron antes? ¿Por qué no exigieron antes un alza de pasajes? ¿Y por qué en este momento? Entonces, efectivamente yo creo que todos tenemos que estirarnos las sábanas, estirar la toalla hasta donde nos alcance, ¿no es cierto? Ya. O todos en la cama, o todos en el piso, dice un dicho. Sí, ya. Un dicho quiteño. Y en épocas de crisis, bueno, pues nos toca a todos aguantarnos un poquito. Ya. Aguantarnos, quedarnos un ratito en el piso. Es una especie de pacto. Para no golpearnos a la economía y a los bolsillos de los quiteños. Dañar más en ese momento. ¿No es cierto? Más para generar una distorsión entre el sector rural y el sector urbano del distrito metropolitano de Quito. A ver, entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, consejero Luis Sánchez? Para que esta ordenanza, además, entonces tendría que ser, vamos al segundo debate, la aprobamos, al primer debate. Y entonces después tendrán un informe para segundo debate. Y eso va a tomar un tiempo, ¿no es cierto? Y pedirán que se va, capaz que este es el tiempo que se está pidiendo. Además de que, claro, la Secretaría de Movilidad para estos informes ha conversado con el sector de los transportistas. Pero lamentablemente, por problemas logísticos, no se pudo conversar con los líderes y la dirigencia parroquial de las parroquias rurales. De los ciudadanos. Pero, efectivamente, nosotros también vamos a tener que escuchar a todos los miembros de las parroquias rurales, a los representantes y a los transportistas. Yo ya les puedo ir anticipando, o sea, si a mí me preguntan en Llano Grande, les vamos a subir. Digo, oiga, ¿con este servicio cae? No, a desbajo. De junio, de junio a septiembre se dieron unas mesas de diálogo con la ciudadanía, ¿no? Yo también acompañé, acompañé el arranque, acompañé varias mesas donde... ¿Y les lograron sentar transportistas y ciudadanía? Eran mesas diferentes, porque se trataban de temas diferentes. Aquí era participación ciudadana, y aquí lo que se levantaba como un hallazgo es que la ciudadanía no está tanto preocupada de que pronto hay un incremento siempre y cuando haya una mejora de la calidad del servicio. Punto uno. Fundamental. O sea, esa es la situación que se evidenció ahí. Bueno, sí, estamos de acuerdo, hay que reconocer que los costos operacionales se han incrementado en los últimos 13 años, estamos dispuestos. Mucho más, hay una norma nacional que inclusive ya está aplicándose, excepto en Quito. Entonces, se caminó en esa dirección. Tiempos y tiempos, ¿en qué sentido? El sistema CIRSA-SU, de aprobarse en las próximas dos semanas, un mes, va a tomar unos tres meses la licitación, cuatro meses, y unos ocho meses la implementación para la explotación. Un año. Un año, la pregunta es, ¿le dejamos al usuario que siga siendo víctima del cobro indiscriminado? Porque no lo va a parar. La cooperativa Flota Pichincha va a seguir experimentando esta explotación positiva del 70%. Van a ser muy contentos de ellos, porque están cobrando 39 centavos de pasaje. ¿Y no se puede tomar una decisión exclusiva con ellos, no? Es que justamente ya hemos trabajado en este proceso de diálogo. Esa es la regla que está trazada. Segundo, la crisis del próximo año no va a terminarse el día que se elija presidente, por más que se elija a quien quieran decir. La crisis de lo que... Después le pregunto por quién va a votar, pero... No, yo no le voy a decir. Ya se va a haber decidido, estoy seguro que él ya se decidió. Por eso es que no lo creas, estoy meditando en aquello. A ver cuántos son. La crisis no se termina el 24 de mayo cuando se posiciona el nuevo presidente. Se elija o se reelija el presidente, cualquiera que sea la alternativa. Los estudios que aquí se han desarrollado, soy un seguidor de este medio de comunicación, nos dan para varios años la recuperación. Entonces, salir de este bache, entonces, si ese fuera el elemento de análisis, tendríamos que hacer una pausa realmente de mucho tiempo. Creo que no es tan adecuado. Bueno, nos acaba de decir un analista económico que esto durará como 18 meses. Yo dije, le tomo la palabra, ojalá. Ojalá. Pero no aguantarían 18 meses. Dos años, digamos. Lo mínimo, mire usted, es más optimista. El mecanismo de compensación, al inicio, el cumplimiento era en el transporte urbano, el 30%, el 36%, hemos llegado a más del 85%, todos están ya trabajando en caja común. Mire, salto cultural, salto tecnológico, que cuesta trabajo. ¿Usted cree que sí? O sea, la evaluación es así. Sí, sí. ¿Le creemos? Esto es complejo. Más al estudio, no a usted, digo. Solo en el ejército he visto que cuando se emite una directiva, en minutos se cumplía. No sé, se cumplía. Yo fui coronel hace 2000. Bueno, le voy a preguntar. Había mucha disciplina. Sí. No sé. Mucha disciplina, mucha operatividad. Aquí son grupos muy complejos, disímiles en el aspecto sociocultural, con diferentes visiones, que necesitamos irles incluyendo en este proceso de cambio paulatinamente. Y eso debe entender la ciudadanía. Pero a mí, yo la verdad es que le digo, el 85% sí está un poco, como usted dice, regularizado, puesto en la casa. 33 parámetros. ¿Usted cree que sí? Sí, sí. Sinceramente sí. Faltará mucho todavía en ese sentido. Hay que avanzar, hay que avanzar. Creo que cuando ya esté la respuesta en cuanto a sistemas inteligentes de recaudo, de control de la operación, información al usuario, vamos a ver ya mucho más evidente este cambio. Ha integrado cuatro millones de viajes, como les decía hace un momento, metro, quinto cable, sistema integrado con todos los subsistemas de troncalizados. Y se está tomando en cuenta que todo esto, ¿no? Hay que avanzar, ¿no? Hay que avanzar en cuenta que el consejo fue elegido para tomar decisiones. Postergar las decisiones no es bueno, no es bueno. Creo que es un buen momento para solucionar estos temas. También pienso de que la coyuntura del año pasado es muy diferente a la de hoy. El municipio ha experimentado recortes muy severos en su presupuesto. Pensar en establecer mecanismos de compensación. Recordará, Eduardo, cuando valorábamos de dónde se iban a aprovisionar los 20 millones que iban a hacer el fondo para la compensación del transporte público urbano, se eliminó compras de mobiliario, viajes viáticos de funcionarios, consultorías innecesarias. Pero ahora ya ni eso. Hemos recortado muchísimo. Cualquier tipo de mecanismo de compensación sería irresponsable. Yo no estoy de acuerdo con eso porque significaría sacrificar el desarrollo de los barrios. Entonces, una administración puede trabajar todo un año con 5 millones de dólares para obra pública. Significa un mecanismo de esos privarle a toda una administración zonal de esa obra. Me dirán, claro, no vamos a sacar del equipamiento urbano. Yo no sé de dónde más. Porque han habido recortes que ya van allá de más allá del 30%. Entonces, es seria la situación. Eduardo, tomando en consideración esto, dice, ¿hay voluntad en la mayoría del consejo que no es la de ustedes, diríamos así? ¿Creen que estarán dispuestos también así a tratarlo seriamente y a correrse un riesgo político? A ver, yo creo que es oportuno que el consejo discuta. Y por eso, como miembro de la comisión, y creo que ese fue el espíritu de todos, ok, pasemos para que el consejo discuta. Y lo discutamos políticamente. Existen cinco propuestas distintas. Las cinco tienen sus pros y sus contras. Efectivamente, discutamos. Hay que analizar la oportunidad, hay que analizar la economía nacional, hay que analizar la economía del municipio para ver si es que cabe la compensación. De acuerdo, no tenemos, el municipio de Iquito no tiene los recursos ahorita para asumir una compensación, como sí lo tuvo hace aproximadamente un año atrás. Son cosas que hay que poner en tela de discusión para poder tomar una decisión responsable para la ciudadanía. que no afecte a los ciudadanos de las parroquias rurales, que no afecte a los recursos de toda la ciudad tampoco. Efectivamente, que analice la oportunidad. Insisto yo, yo creo que esa va a ser mi postura, definitivamente. Defender que no es el momento oportuno para tomar una decisión. Para no poder castigar más al usuario. No poder castigar más en esta crisis económica, castigar más al usuario o castigar más al municipio. Porque claro, tendrían que ser las dos alternativas. O pagan los ciudadanos o paga el municipio a través de una compensación. Sí, como ha dicho el concejal Sánchez, no hay. Yo creo que puede haber un inicio de la recuperación económica. No necesariamente, ya que estemos perfectos y generando un superávit en la economía y teniendo un 8% de incremento. Tampoco va a ser así de sencillo. Pero sí salir de la crisis, sí salir de la recesión en la que ahorita estamos inmersos. Entonces, cuando tomemos, cuando salgamos de esa recesión, ok. Ahí sí tomemos una decisión. En virtud de esa decisión. En virtud de las cinco propuestas que existen. ¿Usted tiene alguna de las cinco propuestas, concejal Sánchez? Claro. Así que que le priorice, que diga usted, este, como nos ha dicho, la tercera ya tiene un voto. ¿Cuál es la suya o vota también por la tercera? La mía es la que se refleja en la ordenanza. Es la quinta alternativa. La quinta. Lo que dice el artículo 5 que le leí, que el incremento de cinco centavos se ha cubierto por el usuario. Porque es el mejor mecanismo de proteger el bolsillo del usuario, que hoy está siendo víctima de todo tipo de atracos y atropellos. Cobros indiscriminados está demostrado eso, totalmente. No hay que verle desde el punto de vista de castigo al operador o de castigo al usuario, sino establecer una tarifa intermedia técnicamente sustentada, que sea socialmente aceptada y que sea debidamente auditada y controlada. Ese es el esquema que propone la ordenanza y en esa dirección tenemos que caminar. Yo quiero agradecerles tanto al concejal Patricio, ah Patricio, volví a acordarme, Eduardo del Pozo, sí, y Edi Sánchez, sí, un saludo a Patricio, sí, lo que pasa es que tanto tiempo hizo política y ahora los dos hijos de Eduardo con un gran éxito en la concejalía, pero Patricio mucho éxito también en la política. Un abrazo desde aquí a Patricio del Pozo. Hemos analizado el tema, las tarifas, vemos que se lo está discutiendo. Les quiero agradecer a ustedes por acompañarnos. Les comprometo a ver el seguimiento de cómo va saliendo la... De todo gusto. La esta, ¿no? Encantado. Y antes de terminar, yo quería, como estamos a propósito de la próxima semana de vacaciones, toda la cadena democracia, vamos a tener solo una programación musical, pero el día de ayer en la tarde llegó una carta del doctor Carlos Bravo Macías pidiendo un derecho a réplica que él lo tiene. Hemos intentado ubicarle, le hemos dejado mensajes, varios de ellos. Está a la disposición la radio, pensamos que podía ser ahora. En todo caso queda a disposición del exdirector de la AGD el tiempo que, de acuerdo a lo que haya escuchado en la entrevista del doctor Zavala, para que pueda hacer uso de su réplica. Nos estamos despidiendo y nos encontramos el día lunes, creo que es 15, ¿no? El día lunes, un abrazo a todos. Nosotros vamos a aprovechar agosto. Gracias nuevamente a ustedes, el concejal Eduardo del Pozo y el concejal Edi Sánchez han estado con nosotros. Gracias. 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 Gracias.